Es un personaje que ha estado en la guerra, un hombre ya ha entrado en años, ha vivido experiencias muy fuertes, desagradables, él ha visto compañeros morir, él ha visto gente en desgracia, y le ha tocado ser a él una especie de ayuda para los demás, a pesar de su sufrimiento y las marcas que han ido dejando el dolor que lo marca, y que le da la fuerza para ayudar a los demás. Mi nombre es Enrique El Fiero, pero para mis amigos, soy el señor Satán. Escúchenme bien, ¡bastardos! Pienso que esto es un proyecto que está tocado por la mano de Dios, porque desde el momento que nos vimos, todos los actores participantes, todos los que veníamos a interpretar nuestro personaje, parece que a cada uno le iba perfecto lo que el escritor pensó cuando lo estaba escribiendo, o lo que el director fue coincidiendo en su momento, parece que cada uno era esa persona, aquel nombre escrito en un papel dejaba de serlo, y se convertía en un ser humano, y fue el ser humano exacto para cada uno de los personajes. ¡Arquímedes! ¡Señor! ¡Arquímedes! ¡Señor! ¡Cuando le hable haga caso! ¡Sí, señor! ¡Ponga atención y continúe! ¡Sí, señor! ¡Vamos, aviéntese! ¡Ándele, rata asquerosa! ¡Ayuda, Malanín! ¡Con todo negrito, por Dios! De verdad que nos hemos divertido mucho, pero esa diversión tiene que ver con la disciplina, con la responsabilidad, con las ganas de hacer las cosas, con la ambición de hacer las cosas bien y mejor que nadie más. Es una historia que les va a llegar porque está llena de sentimiento, es una historia que les va a llegar porque está llena de superación, es una historia que habla muy bien y marca muy bien lo que un ser humano quisiera vivir, que es no ser nada, convertirse en algo y tener éxito en eso. Creo que eso marca la película muy bien de principio a fin y se van a divertir mucho. ¡Está caliente, está caliente! ¡Vamos, gordo! ¡Pensó que me iba a engañar! ¡Adelante! ¡Con la panza por dentro! El indio, me parece un chavo con mucho talento, con la ambición que tenemos todos. Es un ser humano muy creativo, yo puedo identificarme con él porque yo también soy muy inquieto en ese sentido. Cuando se estrene esta película en cualquier entidad, vayan y véanla porque la van a disfrutar muchísimo. Ojalá que la disfruten tanto como nosotros cuando lo estábamos haciendo. ¡Gracias!